Mi nombre es Nancy Lee, yo represento la compañía Login Lee, que está acompañando en este momento al Politécnico y a CETEC para lograr este proyecto, que es el proyecto Apolo, la misión SAP. Este proyecto, como ustedes recuerdan, la misión Apolo 2, Apolo 3, Apolo 13, Apolo 9, Apolo 11, que fue la que llegó a la Luna, tiene una tripulación y este proyecto también tiene una tripulación. Nuestra tripulación tiene cinco astronautas. Esos cinco astronautas son Sandra Susana Sandoval, son Yulimar Alfonso, Javier Méndez, Juan Carlos Acosta y Carmen Orozco. Se están preparando, como se preparan todos los astronautas, están conociendo, están entrenándose para guiar esta misión a su destino final. Esto es todo un viaje, esta es una empresa, esta es una aventura y una aventura que nos estamos gozando y que queremos que ustedes también nos acompañen en ella.